Uy, se cabreó contra mí el puto. Eso, 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 eso. Uy, a tu ruido de buena. Se me encargo los chiquitos que están aquí jodiendo. Que por lo menos está en munición. Ahí está. Ahí le quedó la rodillera derecha. ¡Ah! Bueno. ¡Mierda, no me aturdí el puto! Me está persiguiendo. ¡Ah! Se me laqueó. No me jodas, no me jodas, no me jodas. No me jodas. ¿Se le quedó una rodillera? ¡Ah, sí! Sí, sí, sí. ¡Uy, buena, 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 buena! Vamos, vamos, vamos. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. ¡Ah, sí, sí! Vamos, 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 vamos. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Por qué siempre nos persigui a las otras? ¡No! Se quedó cachito está huevado. ¡Ve, ve, ve! ¡Ah, pues vamos, vamos, vamos! ¡Celete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cá, hijo de puta! ¡Cá, cá, cá! ¡Amarillo, amarillo, amarillo, amarillo! ¡Amarillo, amarillo los plátanos! ¡Amarillo, amarillo los plátanos! ¡Párate, párate, 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 púto! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Uy! ¡Por fin caes, malnacido! ¡Uy, cayó, hijo de puta! ¡Ahora sí! ¡Gracias por el loot! ¡Uy! Verde que se quedó el veneno en esta zona ¡Córrele, mi rey! ¿Y qué decir? ¡Sin excuse! ¡Nice! ¡Me la pelas! ¡Ajá! ¿Qué me da el otro? No sé ¡Vámosle a saber qué sale! ¡Oh, me salió el plano de estabilizador de Pal B! El plano de la fibra se enrique de clarividencia! No sé qué será, pero bueno ¡Uy! ¡Cayó el infeliz desgracioso! ¡Sí! Espérate, espérate Te cargó un poquito de lanzaguetes ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! A ver, ¿dónde está el paracer? A ver... Creo que es el 5 A ver... ¡Sí! Ya nos podemos machar por hoy ¡Sí! ¡Sí!